Hey que tal amigos BoogieLokiesTP si no estas suscrito suscríbete y dale a la campanita para que te mantengas informado hoy vamos a hablar sobre ustedes ya saben porque el merenguero ala jazza confía más en su muñeco tijan que hace en su misma familia muchos dicen que es un vaca pero aquí tenemos la verdadera razón porque usa a tijan y lo llevamos donde quiera se dice el merenguero era muy pobre pero muy pobre y ahora está en la cima gracias a tijan de hecho fue votado por su propia tía de la casa veamos el vídeo y lleva tijan por todo lado porque no tiene una persona que confiar en quien decide su problema y se quede igualito tijan siempre está con su sonrisa él le habla de cualquier cosa y no lo busca como muchas personas tijan es su best friend o como se dice